Que Dios les bendiga. Soy el Pastor Abel Edema. Me acerco a ustedes para recordarles de nuestra próxima fecha importante que viene siendo el próximo domingo primero de abril donde estaremos celebrando el domingo de resurrección. Tendremos dos servicios a las nueve y a las once y quiero también recordarles que invite a un ser querido, a un conocido, a un amigo para esos dos servicios donde ellos podrán escuchar del poder de la resurrección. Estaré hablando sobre el testimonio de la tumba vacía. No se lo pierda, logre esta oportunidad para que los que le rodean y a los que usted ama puedan conocer a Cristo como Señor y Salvador. Así que les espero a esta gran celebración. Próximo domingo, Dios bendiga.